Este es mi primer video Haciendo Known Cover Y esta vez vamos a Abrir un agujero en el parche frontal del bombo Este es un bombo de 22 pulgadas Es de una Pearl Export Y vamos a abrir el agujero Acá más o menos Ya más adelante vamos a ver Cómo lo abrimos y con qué lo abrimos Ya Aprovechando que he sacado el parche frontal resonante Voy a ajustar los tornillos que están dentro del bombo Con un desarmador estrella A ajustarlos En esta serie de baterías Export de Pearl Son las nuevas Que están saliendo No como las antiguas Bueno y como ya estoy acá El bombo Es perforado Bueno y ya ajusté todos los tornillos Ahí como pueden ver Los ajusto para que los looks No se me salgan No se pierdan Capaz Con el tiempo Bueno Ahora Abrir El look Voy a confrontar Al parche Acá está mi parche Frontal del bombo Acá le echo una marca Porque ahí voy a poner la lata que estoy calentando para derretir esto Y la lata que voy a usar es esta de acá Está Está sobre como una especie de basecita Voy a calentar eso Y lo voy a derretir Acá Cuidado Y lo voy a derretir